esta es una fritilaria imperialis conocida también como corona imperial lágrimas de maría o corona real es una planta bulbosa que brota a partir de marzo hasta abril su tallo no ramificado tiene hojas lance oleadas en la mitad inferior y desarrolla de 4 a 8 flores en su extremo y están coronadas por una cabeza de hojas de allí su nombre puede alcanzar hasta los 140 centímetros de altura aunque es una planta bastante amada por su forma y sus colores no puedo dejar de mencionar que se debe tener precaución sobre todo con sus bulbos ya que estos son venenosos y pueden causar desde irritación hasta calambres y paros cardíacos del resto todo es felicidad con esta planta